La iniciativa Galápagos tiene como objetivo reunir el apoyo público-privado necesario, incluidos gobiernos, fundaciones, individuos, corporaciones y organizaciones. La organización RE-WILD escogió a Paula Castaño, especialista en restauración de islas y miembro del equipo de Island Conservation, como portavoz de la iniciativa en América Latina. Paula, junto a la dirección del Parque Nacional Galápagos para el ministro de Ambiente y Agua de Ecuador, Marcelo Mata Guerrero. Este tipo de alianzas aprovechan las innovaciones técnicas, sociales y financieras. Vea aquí el vídeo que compartió DiCaprio sobre la iniciativa y el monto destinado a la restauración del ecosistema. Una publicación compartida de Leonardo DiCaprio. Arroba Leonardo DiCaprio. Arroba Leonardo DiCaprio Arroba Leonardo DiCaprio. Arroba Leonardo DiCaprio. Arroba Leonardo DiCaprio. Arroba Leonardo DiCaprio. Gracias por ver el video.